Tenemos un niño, un compañero, estamos un poco impactados, pero bueno, lo vamos a presentar porque él va a traer un tema también muy importante, aparte forma parte de una agrupación que se llama Gaucho Rivero, así que algo del tema debe conocer, es el compañero Rubén Siburo. ¿Cómo te va Rubén? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, los estaba escuchando atentamente. El compañero que hablaba era Gustavo Pivich. Exacto, Gustavo, Gustavo. Vos lo conoces muy bien, Rubén, lo conoces muy bien, sí. Sí, sí, la verdad es que los compañeros Gustavo y los compañeros del GTS son compañerazos con los que, como con ustedes, hemos compartido las marchas por la soberanía al lago escondido y tantas otras luchas, porque es un todo, ¿no? Sergio Loscachoff, Héctor Francia, vos los conoces a todos, es combatiente. Sí, sí, compañerazos, compañerazos. Ahí después voy a comentar algunas cosas que estamos armando, podemos hacerlas con ellos también. Sí, nosotros somos la agrupación Gaucho Rivero, o también podría decirse la agrupación montonero Gaucho Rivero, ¿no? Porque fue parte de las formas de lucha del pueblo argentino y fue de las primeras victorias, ¿no? Él consiguió apresar a los ingleses ocupantes inicialmente. Y también estuvo en la vuelta obligado, ¿no? Si no me equivoco. Así dicen, mirá, y además, compañero, poniendo el cuerpo y haciendo lo que tenía que hacer, no hizo una encuesta, no hizo posibilismo, no hizo la correlación de fuerzas, ¿no? En términos de, ah, no nos movamos, sino que tomó la defensa estratégica como una ofensiva, la apresada de los ingleses, la superioridad de los fuerzas los llevan a ser apresados, los llevan a Inglaterra, allá los juzgan, y el juez sienta el primer precedente jurídico internacional de que esa tierra es argentina, además de otras razones, porque dice que no lo puede juzgar, no tiene, digamos, competencia, en términos sindicales, claro, aplicación y competencia. Entonces vuelve, vía a Brasil, y dice la leyenda popular que después muere combatiendo en la vuelta de obligado, ¿no? Ah, encima fue víctima, según la leyenda. Sí, sí. Sí, sí, que además, bueno, todo este derrotero nos pone un poco en juego de lo que está pasando. Ahora tenemos mil ofensivas del enemigo, que es siempre la clase dominante y el imperio. Libramos mil batallas, los despidos, milagros salas, la soberanía, la ley de tierra. En muchas somos derrotados, en muchas la derrota significa un triunfo y en otras ganamos. Y bueno, en ese momento nosotros en la vuelta de obligado ganamos simbólicamente, pero después terminamos ganando militarmente en Punta Quebracho al retorno de los jueces que habían comerciado con cipayos en corriente, ¿no? Sí, sí. El balance que hace en Francia e Inglaterra de esa operación es negativa, históricamente. Tal cual, tal cual. Así que, bueno, ahora vamos nosotros tomando de Malvinas y si me parece bien desplegando un poco para una zona interesante de defensa de la soberanía, es tanto Malvinas como Palestinas son tierras ocupadas y son un vestigio del colonialismo, ¿no? Que después adquirió otra forma de dominación, pero estos son vestigios del más antiguo colonialismo. Bueno, por eso se generan resistencias. Sin esas resistencias, en el pueblo argentino ahora, por ejemplo, se está generando un espacio de trabajo, de reagrupamiento de sectores, de fuerzas, que seguramente va a ser más amplio, en el que tuve el gusto, el honor, la responsabilidad de participar, junto a Pedro Bacieta, compañero secretario general de FETIA y presidente del Astillero y uno de los compañeros fundadores de la CTAT que compartimos, compañerazo Jorge Cayana, con una trayectoria y coherencia intachable, compañero Pepe Lojo, presidente del Puerto de la Plata, el compañero Julio César Urien, que no está de más de recordar, Néstor Kirchner, le devuelve el grado militar y lo asciende, ¿no? Pepe Esbatela, que es un encuentro financiero de los sectores populares. El más veterano de los caminantes del lago escondido, Pepe Esbatela. Tal cual, y no lo parece, te puedo asegurar. No, algunos más jóvenes no le podían seguir el ritmo. Tal cual, tal cual, dice que entrenaba en la Barranca de Mar del Plata. Sí. Y, bueno, Pepe Esbatela además estuvo a cargo de la UCI, es decir, le entraba con el Tramontina a las corporaciones financieras, Hernán Ordumna, Horacio Tetamanti, último secretario de Día en la Realidad de la Nación con Cristina, bueno, Joel y Cristina de FIPPA y los compañeros Marcesat y Jordi. Y, bueno, ¿cuál es la idea? Es la elaboración y el desarrollo, una puesta en práctica, ¿no? De una estrategia política y judicial que aporte a la defensa del canal Magdalena, por ponerle ese título, en realidad es a la defensa de las vías navegables, de la conectividad argentina, de que el río es una vía navegable, pero también es ambiente, es socioambiente, es una vía turistiable, y es soberanía. Bueno, es ponerle ahí cabeza y cuerpo, insisto, a una estrategia que permita desarrollar lo que ha planteado el gobernador Kicillof como uno de los ítems centrales de su gobierno, lo venía diciendo desde antes, lo sigue diciendo ahora, que no es poco. Así que, bueno, en eso estamos. Tuvimos una primera reunión, definimos algunos mecanismos de trabajo, entre ellos, por supuesto, el de ampliar el conjunto de las fuerzas populares, sindicales, políticas, territoriales, lo que se vaya acordando, porque ya sabemos que en este país, con la mafia judicial en Comodoro Pi y en la Corte Suprema, es una vía que hay que agotar, que hay que desarrollar, pero que la cuestión está, como estuvo en el 2x1, en el músculo popular en la calle, ¿no? Así que, sí. Sí, Rubén. Ese espacio, esa reunión con todos esos compañeros que vos nombrás, ¿es una iniciativa de Axel o es una propuesta? Ustedes le hacen a Axel, Axel la toma, ahí nombra a un compañero a cargo de esa oficina o de ese lugar donde se reunieron, ¿no? Es Pepe Lojo, nos reunimos en el puerto de La Plata, que está en Ensenada, que es un puerto central para el desarrollo no solo bonaerense, sino argentino, y es una iniciativa de este conjunto de compañeros, pero que ya se está buscando de articular con la gobernación, y es darle brazos a lo que viene desplegando la gobernación. De hecho, insisto, está en uno de los puntos que plantea Axel actualmente, y nos recuerdo con los compañeros de La Embar también, en Magdalena, y hablando Carly Bianco, en el cierre del acto por el Canal Magdalena, porque en esto del Canal Magdalena, una, digamos, desterramos la terminología hidrogría, ¿no? Acá hablamos de nuestro río Paraná o de la punta de Plata, pero es un problema, insisto, quizá para la militancia es más obvio, pero es un problema de conectividad. Uno puede ir de Quequén a Ramallo, a Varadero, por la ruta. No puede ir, digo, por territorio bonaerense y argentino, no puede hacer lo mismo por las aguas marítimas nacionales, porque resulta que las corporaciones de contenedores y graneras y exportadoras a grossojeras priorizan el puerto de Montevideo, porque claramente hay diferencias en el perfil de nación y porque la fragmentación es un objetivo estratégico histórico del imperio, por eso mismo existe la República Oriental del Uruguay, y bueno, que ahora es una república, y la batalla que estamos dando implica hacerle entender incluso a los propios sectores cooptados por el imperio que la propuesta que ellos tienen es una propuesta antieconómica, porque no solo es un tema de soberanía para aquellos que la defendemos, sino que el canal de Punta Indio, que es el que permite el ingreso al puerto de Montevideo, es por el que tuvo que ingresar el buque insignia de las campañas antárticas argentinas, el almirante Irizar tuvo que ingresar desde los puertos argentinos del Atlántico Sur de la Antártida a reparaciones por Montevideo, por una nación extranjera, ¿no? El canal de Punta Indio es transversal a las corrientes del río, es de una sola vía, tiene 130 kilómetros de largo, el dragado que se necesita llevarlo para que los atracaderos que están en la ribera del Paraná puedan funcionar a pleno, es una profundidad en la que no hay zona de descargo para el barro, recuerdo al presidente de la triste figura Alberto Fernández diciendo mover barro de un lado a otro, no es así la cosa, y en cambio el canal Magdalena es longitudinal a las corrientes del río, es de dobles vías, es decir que se reduce en un 65% el tiempo de espera de los buques, es de 61 kilómetros, menos de la mitad del canal de Punta Indio y naturalmente es una de las dos zonas de mayor profundidad del río y recuerdo a Jorge Cayana, ministro de defensa haciendo navegar una nave patrullera de la Armada o de perspectiva infraestructura justamente para certificar eso, lo que pasa es que bueno, hay que hay que dragarlo, ¿no? Así que... Para hacer para algunos oyentes que nos pueden estar escuchando y que no tienen el conocimiento que por ahí tenés vos y tenemos nosotros, ¿por qué se draga un río para cuando en realidad uno ve que navegan una lancha de la prefectura puede navegar, un barco pequeño puede navegar, pero los barcos de gran calado como el almirante Irizar, que es un rompehielos o un portacontenedor o un portacontenedor es de chino que trae no sé cuántos miles de toneladas de carga, digamos, se hunden en el agua tanta cantidad de metros que es necesario que no toquen con el lecho del río entonces el lecho del río debe ser removido o dragado para que puedan esos barcos circular por ese lugar pero hay canales naturales el canal de Magdalena o el canal de Punta Iña es un canal como es un sector más profundo del río pero que necesita asistencia humana para mejorar todavía la navegación allí, ¿no? Esa sería más o menos la descripción que me tuve acertado. Tal cual, tal cual vos lo decís y además estas cuestiones son estratégicas mundiales porque el escalado de los canales y de las vías navegables en todo el mundo queda establecido por la profundidad que permite el canal de Panamá que tuvo una ampliación y profundización. Entonces en ese sentido es eso o es antieconómico, ¿no? y además decimos cuidando el ambiente, cuidando lo socioambiental, cuidando el turismo, la recreación, pero las vías navegables son justamente para el desarrollo. Nosotros en el conjunto del campo popular no queremos una nueva forestal, por ejemplo, ni con el litio ni con el Paraná. si queremos una integración que permita una vía navegable del Paraná con la adecuada profundidad, con la salida por tierras, por aguas soberanas argentinas, que permita la integración para que los materiales o la producción de la zona sur oeste de Brasil pueda salir por el río o la producción de Paraguay o los propios minerales de los hermanos bolivianos que perdió en el litoral marítimo en esa guerra imperialista. Entonces, no es que uno diga no, que no se haga. Y además hay otra cuestión y nosotros creemos que la sesión gratuita de mi ley de la profundidad pedida por el Uruguay para el canal de Punta Indio tiene que ver con esto en que Axel Kicillof es un líder político indiscutible que se consolida cada vez más que está lejos del posibilismo y con gestión y con política se va desplegando. Bueno, justamente que no haya Canal Magdalena forma parte del ataque a las posibilidades de desarrollo de los bonaerenses como Esperi y le iré llamando a no pagar impuestos. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de actividades que se desarrollan en la ribera, en la costa que tiene que ver con el mantenimiento de los barcos, con los consumos hasta gastronómicos que, bueno, ahora se están haciendo en Uruguay a un costo que terminamos pagando nosotros que subsidiamos la producción de las corporaciones agrosojeras porque lo cobran el recargo de los pletes y, bueno, como acá ahora lo que queda del Estado está al servicio de esas corporaciones lo terminamos pagando nosotros. O sea, que encima que resta trabajo a los argentinos por sus posibilidades de desarrollo bonaerense y nacional que subsidiamos a otros. ¿En ese sentido? Sí. Perdóname que te interrumpa. No, no, quería... Dale, redondea, redondea, redondea si quieres, redondealo. No, no, quería esto no dejar de decir que la frutilla del postre que en otros tiempos lo hacían un poco más cubierto pero que es que la general Richardson que directamente dijo tenemos intereses porque hay litio porque está la Amazonas porque hay agua potable ahora está justamente de visita supervisora en el país. ¿no? Entonces están contentos en el imperio y los hipayos porque quieren desgazar YPF y que Bata Muerta sea un negocio solamente para las corporaciones que en el litio insisto seamos una nueva forestal. Bueno, por eso está Richardson acá, ¿no? Si seguimos así le vamos a tener que conseguir un lugar en un country a Laura para que se instale porque está viniendo muy seguido la Argentina. Bueno, acá también en la mesa está Pascual Manganiello Rubén Faneci porque no te los presenté los compañeros pero bueno, por ahí le reconociste la voz pero están acá en la mesa y Pascual te quería hacer una consulta también. Sí, justamente con el tema de la visita de Laura Richardson a la Argentina que ya es la segunda vez en pocos meses habría que sumar la visita de Blinken más el jefe de la central de inteligencia norteamericana la CIA que también ha estado visitando la casa de gobierno y que por supuesto Y el contrato que se firma con el ejército norteamericano para controlar el curso del Paraná Bueno, que tiene que ver con que primero lo hicieron con la República del Paraguay con el gobierno del Partido Colorado el control ellos hablan de que son ingenieros civiles pero es mentira son ingenieros pertenecientes a las Fuerzas Armadas norteamericanas la verdad que son malas noticias en un contexto de noticias muy tétricas con este gobierno de Javier Milei que por más chapita que uno diga que está está aplicando unas políticas que están destruyendo el tejido social lo despido de los trabajadores del Estado también apunta en esa dirección pero esta situación particularmente con Estados Unidos vorazmente lanzados sobre nuestro país vincular eso con el tema Malvinas bueno los argumentos de que hay un campamento militar de la República Popular China en el sur que sabemos que es una base meteorológica es decir hay un avance fenomenal para quitarnos lo que nos resta de soberanía este gobierno intenta tener éxito desarticulando nuestra nación no sé cómo lo ven ustedes digo esto que planteabas de Axel Kicillop como uno de los más fuertes candidatos a presentarse a disputar el gobierno nacional en las próximas elecciones mi única preocupación es que ante estos avances deberíamos apurar un poquito la salida de este gobierno rápidamente si o por lo menos detener su acción negativa contra la mayoría de nuestro pueblo para detenerlos hay que sacarlos mira Guillermo no hay manera de modificar su línea de acción si no es sacándolo son cipallos verdaderamente cipallos y la única manera es derrotarlos no hay otra forma es el enemigo así el enemigo no cabe la duda pero ahí tendríamos que perdona Rubén ahora te paso pero ahí tendríamos que analizar que la sucesión institucional no es una cosa que pueda favorecernos podría ser peor lo que usted se imagina yo creería en las fantasías institucionales cuando viene el tsunami popular cuando vienen las luchas y cuando arrasa este indudablemente en algún punto se canalizará electoralmente pero no necesariamente le vamos a dar el gobierno a aquellos que no tienen respaldo popular por eso Pascual reivindicamos la necesidad de una pueblada o sea lo que se produjo en el 2001 de manera espontánea por hartazgo por desencanto por lo que sea tratemos de organizarlo mejor y que esa pueblada acabe con el gobierno pero al mismo tiempo no nos traiga una supuesta institucionalidad que nos haga heredar una situación peor ¿no? bueno por eso se requieren líderes populares que puedan defender los intereses de la nación y del pueblo argentino sin dudas y para eso hay que construirlo y hay que apurarse porque el tiempo lo único que hace es que las heridas en nuestro pueblo cada vez sean más grandes sí señor es así ¿Rubén? sí hay que tal Pascual y a Mito Cayo le había le había sido reconocido un abrazo grande Rubén nosotros ¿qué tal? nosotros compartimos esa mirada que es un debate en el campo popular pero que se va sintetizando para hacer un recorrido el 17 de diciembre la convocatoria de la CGT a un recurso a amparo en tribunales tuvo mucho más concurrencia que la que esperaba y estaba en terrorismo informativo represivo de Bullrich a pleno pero tuvo mucha más convocatoria que la que esperaban algunos compañeros dirigentes recuerdo gremios que por ejemplo no daban digamos la certificación gremial a todo el mundo con error bueno pero eso fue marcando un camino que construyó la masividad del paro del 24 de enero que construyó la masividad de la marcha del 24 y ahora entendemos que el paro nacional educativo de mañana que es Cetera con ADU FED que no está en Cetera con una marcha masiva en Neuquén justo 4 de abril es el aniversario del compañero Jontealba en el que ahí se logró llegar no hasta Sovich pero sí hasta los jefes policiales en el juicio va construyendo el camino del nuevo paro nacional y movilización de la CGT y la CTA que tiene que ser más temprano que tarde que es una vergüenza que otra vez se volviera a oír por ahí como en la época de Macri pone la fecha entiendo que no va a pasar la fecha va a estar se está hablando hoy de una jornada de lucha de ACE y de otros gremios estatales por la masividad de los despidos aprovechando el fin de semana largo de semana santa de gobierno bueno están viendo también de un paro y bueno es impostergable que aparezca la fecha del nuevo paro nacional porque eso siempre es importante verlo que los paros nacionales y las movilizaciones y su masividad se construyen no son una cuestión que se saquen de un día para el otro pero hay que construirlas y hay que ir poniendo metas y continuidades porque sabemos que hay un sector de la población que lo votó perdimos electoralmente pero nunca en una sociedad las cuestiones solamente se dirimen por las elecciones más lo sabemos en este país los peronistas y que cada vez que cada día que este gobierno saca una medida aunque lo hagamos retroceder un poco o mucho se afirma y en el campo popular la debilidad genera debilidad entonces es importante pensar en esta capacidad del pueblo argentino que se sigue opuesta a la institucionalidad ademocrática del 2001 y de todos esos gobiernos neoliberales para que en este caso pensemos en la misma posibilidad hay compañeros que piensan vamos a elecciones de medio término en dos años la verdad es que si hay dos años de gobierno de Millet cuando decimos Millet decimos Villarroel decimos CUR Macri Fondo Monetario si hay dos años de este gobierno la verdad que vamos a estar muy muy en problema acá hay una una suerte de el huevo de la serpiente diría Berman desde adentro de la democracia se come la misma democracia y eso es un fenómeno nuevo vos sabés Rubén y si no vamos más lejos permíteme si sí dale eso no no eso quería cerrar que que no es que estemos conspiranoicos no no y aparte aparte yo tengo yo casi siempre lo digo tengo enorme confianza en el pueblo argentino lo que pasa son impredecibles los tiempos yo creo que van a ser mucho más cortos que el 2001 mucho más cortos pero bueno hay movimiento de capas tectónicas esto de la CGT las 2CTA la lucha del movimiento obrero y yo creo que están preparando el tsunami popular como para y el hartazgo que uno ve ahora te paso Rubén y el hartazgo que uno ve en la gente común la gente que no está politizada que lo comenta en la verdulería en el supermercado que hay hartazgo hay cansado eso es verdad y también hay sectores bien reaccionarios que construyen opinión que se suben al subte van a la parada de colectivos los mismos que marchan y que son muy poquitos todavía a la puerta del congreso que respaldan las medidas de este gobierno pero que son una minoría absoluta y evidentemente con una crueldad pocas veces vista porque respaldan el despido de trabajadores y trabajadoras no, claro acá el otro Rubén quería intervenir no, no me quería detener un poco en lo que dijiste Rubén de que hay compañeros que aspiran a llegar a las elecciones de medio término y entonces meter más diputados esto más o menos sabe como pero es nefasto eso, nefasto porque marca también una tendencia en parte de la militancia y ni que hablar de la dirigencia de los acuerdos de palacio y ver si salvan su ropa poniendo gente después en diputados o en una secretaria esto es más o menos lo mismo siempre digo yo la pregunta sería ¿y dónde están los diputados y senadores? bueno a eso iba eso iba pero digo esto es más o menos lo mismo que organizar un campeonato de truco en la cubierta del Titanic en la madrugada del 15 de abril de 1912 es más o menos lo mismo digo porque acá lo que dice Pascual claramente ¿dónde están los diputados? sacando honrosas excepciones sacando que estuvo Yasky ahí bancando en el Ministerio de Trabajo sacando que estuvieron Miriam Bregman y Nicolás del Caño también bancando porque después hay compañeros nuestros que de no están contra los trozcos que están acá que están allá ¿dónde estamos nosotros? ¿dónde estamos nosotros? es valorable que hayan estado ahí nosotros estamos lo que no están son algunos compañeros que dicen que son nuestros que dicen que son nuestros me refería a que muchos compañeros del peronismo y aún compañeros de base salen nada de los trozcos están acá y nosotros los nuestros ¿dónde están? si querés ponerlo en esos términos estamos con ese problema estamos con ese problema lo institucional los dirigentes profesionales y que tienen representación institucional viven en un limbo pensando cómo van a quedar parados en la próxima y nosotros estamos en una situación como bien decían recién los compañeros como bien decía vos acá si hay una pueblada estos tipos son capaces de cualquier cosa pero estos tipos son capaces de cualquier cosa y no exageramos ni un ápice porque la salida del gobierno de la Rúa costó la vida de 39 argentinos que habían salido de las calles en todo el país y estos son yo creo que son mucho peores son capaces de ir mucho más allá y encima tienen una vicepresidenta que coquetea con muy buenos resultados con las fuerzas armadas y de seguridad entonces guarda con todo y ahí me quedaba con lo que vos decías dándote la derecha y afirmándolo más hay tipo hay compañeros nuestros que están pensando en a ver cómo van a ser dónde van a quedar parados próximamente un desastre esto es un desastre sí, sí no, no comparto plenamente y digo el otro día en el plenario nacional de la CTA que tuvimos todos este ya que decía ahora hay vestidos en el Estado porque hay cosas que no hicimos cuando las teníamos que sí señor eso está muy bien que lo diga y está muy bien que lo digamos en los ámbitos de decisión estatal provinciales y municipales donde hay compañeros que están precarizados o monotributistas sabemos que hay un ajuste importante pero las políticas peronistas llevan firma de registro y esa no es una política peronista que después cuando vienen los malos los orcos de verdad que llevan puestos a todos los compañeros y que desguazan el Estado así que y tomando lo que decir sumo ahí a Natalia Saracho recuerdo por ejemplo cuando fue el tratamiento de la ley ómnibus que por poner el pago el pago chico pero bueno del bloque del bloque nuestro en Lomas recuerdo dos compañeros concejales que estaban en esos días donde hubiera sido interesante una convocatoria potente de las organizaciones nacionales ahí estaban Claudio y el Chipi y lo digo porque estamos a a unos días del aniversario del 30 de marzo del 82 ¿no? hace esos años y unas horas con otros compañeros salíamos de la comisaría testa y recuerdo que Galdini nosotros en ese momento militábamos en la JP del Ferenismo Combativo de Transigencia y Movilización Peronista Galdini dijo bueno vamos a Plaza de Mayo y vamos a Plaza de Mayo claro que fue un proceso de construcción de reuniones en la CGT regionales etcétera pero vamos para adelante con la dirigencia de la cabeza porque ahí estaba Galdini bueno lo mismo tenemos que hacer ahora porque la debilidad genera debilidad y la firmeza retroalimenta la propia firmeza del campo popular y si ustedes me permiten yo quisiera comentar algunos casos de cosas que estamos haciendo en la dirección del PAR y de las múltiples luchas de resistencia ¿no? en ese sentido hay multisectoriales una iniciativa potente del gobernador Kicillof en la misma medida que tiene esa potencia es importante que las dirigencias locales en cada lugar trasciendan de una convocatoria que es una foto y que está bien que es una foto y una declaración y que las multisectoriales no sean en un espacio que entra al freezer o sale del freezer sino en un espacio que permite articular localmente las broncas por los tarifazos en los colectivos las broncas por los aumentos en el gas y en la energía eléctrica las broncas por los aumentos en los remedios hoy mismo está llegando una caravana desde Buenos Aires a La Plata a la casa de Milagro Sala ayer de abril 3000 días presa la verdad que hay que hacerse cargo que se atravesó un gobierno que empezó como nacional y popular pero que no lo fue porque fue un gobierno con presos políticos y la verdad es que el ejemplo del tío Cámpora del 25 de mayo del 23 resuena no solo es nombre Cámpora sino que es política concreta de lo que hay que hacer ahora mañana en Bursaco hoy en Quilmes mañana en Bursaco en el mes de abril en Lomas y en Avellaneda se está proyectando la película Lago Escondido Soberanía en Cuego que es de esas luchas que hemos compartido con ustedes de Ate Verde Blanca con compañeros de la educación y con ustedes de la EMBAR porque lo de Lago Escondido es la punta de la EMBAR ¿no? es Benetton un poco más al sur donde al parecer estuvo escondido el cuerpo de Santiago Maldonado es el emir de Catar es la ley de tierra que se le volteó ahora con un recurso de amparo del CECIM con Amicus Curiae de Chipsa pero es la política del imperio para la enajenación de las tierras de los argentinos y es por ejemplo otra otra de las resistencias en el campo de memoria verdad y justicia con este gobierno que no solo es negacionista sino que reivindica el terrorismo de Estado y la violencia institucional las actividades que estamos programando en abril porque el 19 de abril es aniversario de la desaparición de Pablo Turner el 19 de abril del 76 uno de los tres intendentes desaparecidos del país y un hombre del movimiento obrero porque era congresal de la federación gráfica y ahí tenemos una comisión Pablo Turner con la familia Turner FETIA la federación gráfica el movimiento Pablo Turner Barrios por Memoria Esteba Chaitiza y bueno hemos conseguido darle algo de empuje a la causa y queremos que este año en Juerra Peca finalmente eleve a indagatoria la causa Turner en el marco de la causa del primer cuerpo de ejército así que les vamos a pasar el chivo para cuando tengamos la fecha pero en abril va a haber una charla y otras actividades más en Lomas de Zamora con Pablo Turner andamos apuestas con la firma por la no privatización del Banco Nación y mañana de 10 a 13 horas en la estación Lomas en Puente de la Noria y en San José en Lomas de Zamora vamos a estar juntando firmas por fondo para educación por paritaria docente en rechazo al protocolo educativo y por el financiamiento de todos los programas que mi ley está quitando de las chicas de los chicos alumnas y alumnos de las escuelas estatales argentinas ¿no? Rubén así que sí la agenda es larga muy cargada hay muchas cosas para hacer hay muchas cosas que militar para los que piensan para los viste porque muchos dicen pero qué pasa estamos haciendo muchísimas cosas nos faltarían más soldados nos faltarían más soldados sí es verdad pero antes también éramos pocos y sin embargo logramos cosas importantes vos sabés que ahora que nombraste mucho a Lomas a Lomas de Zamora a tu tierra me viene a memoria nuestro querido Saúl Sandoval que decía que todo lo que sucede en el país tenía su origen lo bueno y lo malo en Lomas de Zamora él era un fundamentalista de Lomas de Zamora y sostenía que bueno hablaba de Eduardo y te hablaba de lo peor y de Pablo Turner y te hablaba de Eduardo y te hablaba de los dos al mismo tiempo pero todos eran de Lomas decía así que un recuerdo es verdad no quiero hacer otros nombres pero en Lomas pero también en Lomas hay el 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 cuando sublegó el 17 en 1972 este el 17 de noviembre la ESMA este vino a la plaza de Lomas vamos a sacarla claro es así y nosotros esto lo siempre lo decimos con gusto les consta que lo decimos con ustedes compartimos la CTA compartimos territorio compartimos mirada este así que bueno les recontra agradezco que los temas que toman que toman que toman y que bueno hayan hecho la nota no no Rubén y aparte Gustavo Piric que fue nuestro reportero es de Temperley también de la zona así que así que estamos por esa zona hoy si pero ahí hay pica no hay pica hay pica en Temperley aparte don Parley los andes hablando de Malvinas y de Lago Escondido una anécdota Pablo Conde es un compañero trabajador bancario ahora jubilado somos cada vez más por suerte los que tomamos la causa de Lago Escondido nosotros empezamos a participar en 2018 en la marcha en defensa de la cultura guaraní 2019 fuimos a Lago Escondido éramos 20 2020 quinta marcha en los 52 y entre esos 52 8 cruzamos el kayak en 4 en el lado en 4 kayak este otra compañera de Lomas Narizú estaba Javier Uri estaba Pablo Conde estaba Pedro bueno voy a ser injusto no recuerdo todos los nombres ahora no quiero abusar del tiempo pero el caso es que cruzamos el lago donde ahora digamos cruzaron los compañeros en la séptima marcha y acamparon donde fue Grabois también frente a la mansión nosotros cruzamos armamos nuestras carpas nos patotearon nos pegaron pero nos aguantamos los trapos y resulta que a la noche nos alumbraban con las luces de las 4.4 ponían equipo a todo volumen motosierra nos tiraban piedras nosotros dormíamos con un ojo abierto y recuerdo un compañero que era nuestra contraofensiva estratégica psicológica en medio de ese quilombo de la patota de Lewis un compañero dentro de la carpa dormía y roncaba era el compañero Pablo Conde es competente para él era una cosa menor eso que sucedía por supuesto un abrazo fuerte Rubén muchas gracias abrazo compañero un abrazo cumpa chau chau